Quizás no hay pasaporte en el mundo que premia algún moribundo ¿Y qué pasó con los otros que no llegaron al muro? ¿Quién pagará por tu vida? ¿Balsero que no llegaste? Dime Dios, si lo escuchaste llorar en la noche fría Dime Dios, si lo escuchaste llorar en la noche, en la noche fría